Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Cislao Verdugo del Centro de Investigación en Robótica y Educación. Quiero compartirles nuestra propuesta para taller de Edmodo PON, denominado Robótica para Vivir Mejor, el cual prioriza la práctica sobre la teoría, de tal forma que al final del taller los profesores tendrán un dispositivo que funciona automatizadamente. El objetivo del taller es que los cursantes, siguiendo instrucciones, construyan y programen al menos un dispositivo robótico. Nuestra propuesta de robótica y automatización puede ir en dos sentidos, ya sea prestar el equipo a los docentes para que construyan y programen su dispositivo, o ya sea vender los kits para que lo lleven ya construido y programado y mostrarlo en sus escuelas. Los dispositivos a armar con Arduino serán, por ejemplo, un sistema de riego automatizado, un vivero, un abanico activado por temperatura, una lámpara activada por movimiento, un sistema de activación doméstica por radiofrecuencia, como este de aquí, ya sea por infrarrojo, por Wi-Fi, por Bluetooth. Si usamos Bluetooth, sería con un código también de Android. No es necesario saber programar, ya que proveeremos los códigos de programación, así como las instrucciones de armado, apostándole al hacer más que al saber, o a la práctica más que a la teoría. Creemos que nuestro país requiere más acciones. Nos vemos en Puebla. ¡Gracias!